Música 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 Caballo Prieto afamado del cerro de la Sauceda Música 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 Adentro mulas del parque, mes uñas ametaladas ¿Por qué no relinchan ahora, hijas del siete de espalas? Y no se asusten, culebras, que no las vengo a matar Vengo a sacarlas del agua, que no se vayan a ahogar ¿Qué dices, prieta, nos vamos o nos quedamos un rato? Ya están saliendo los trenes de México a Guanajuato ¿Qué dices, prieta, nos vamos o nos quedamos aquí? Ya están saliendo los trenes para San Luis Potosí No siento caballo prieto, ni siento silla plateada Lo que siento es a mi chata, que la dejé abandonada Ese es el caballo prieto, que Pancho Villa montaba Cuando yaciban los trenes, se paraba y relegaba Caballo prieto, afamado, que cruza montes y valles Me voy cantando canciones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!